Hola, hola amigos cocineritos de Rap Delicioso. Bienvenidos nuevamente a su canal. Un saludo muy grande para todos ustedes. Hoy vamos a preparar la famosa tabla de mantequilla, pero la voy a preparar en esta ocasión con queso. Bueno mis amores, miren qué delicia. Súper exquisito, con tostada o pan de su preferencia. Para la súper receta de hoy vamos a necesitar miel para waffles, nuez triturada, mermelada de mora, cerezas en almíbar, queso, crema, hojitas de menta y una tabla. Bueno mis amores, si han escuchado sobre la famosa tabla de mantequilla, en esta ocasión la voy a preparar, pero con queso. Ustedes la pueden decorar de la manera que ustedes quieran. Yo lo voy a decorar de esta manera. Ustedes lo pueden decorar de la manera que prefieren. Ustedes lo pueden decorar de la mermelada. ¡Gracias! … … けて Vamos a sacarle el almíbar a la ceriza. Vamos a agregarle un poco de nuez triturada. Vamos a decorarlo con estas cerecitas, muy deliciosas, vamos a hacer una especie de mini flores, cada uno lo podemos decorar como mejor nos parezca. Bueno, la voy a seguir decorando con estas hojitas de menta. Bueno, mis amores, la tabla la pueden armar según la cantidad de invitados que tengan. Yo hice esta tabla como personal, pues no tengo invitados, entonces me antojé y la hice para mí. No la hice en mantequilla porque de pronto muchos de ustedes no les gusta la mantequilla o no la pueden comer, pero entonces con esta idea de queso queda fabulosa. Muy nutritiva además. De pronto a muchos de ustedes no les gustan las nueces, pero la pueden reemplazar por uvas pasas, por almendras o por el fruto seco que ustedes deseen. También si no les gusta de pronto el queso crema, lo pueden reemplazar por la mantequilla. Va a quedar también delicioso. Ahora lo vamos a decorar con la miel para waffles. Bueno, mis amores, espero que esta idea les haya encantado para cuando tengan invitados, para cuando tengan reuniones. Con esto ustedes van a quedar súper bien. Miren qué delicia, mis amores. Súper delicioso, súper exquisito. Bueno, mis amores, no siendo más por hoy, me despido de ustedes y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!